No solamente ponemos el partido. Michael, pero según esa pisa es muy diferente, ¿verdad? El que fue el parceo partido anterior, la victoria contra Pérez, ¿a cómo sufrieron el día de hoy? Yo creo que no sufrimos. A ver, o sea, perdimos, pero ya después del segundo o tercer gol, lógicamente ya con diez hombres ya todo cambia. Pero yo creo que tuvimos, antes del primer gol y después del primer gol, yo creo que tuvimos buen control del partido. Yo creo que ellos tampoco fueron como que muy superiores. Pero bueno, a ver, eso no es un secreto y yo creo que los partidos se ganan con goles. Michael, a pesar de que no les llegan tanto, cada vez que les llegan hay como un peligro latente de que les anoten. ¿Por qué está sucediendo eso atrás? Porque hoy le vuelvo a conversar lo que conversamos la de estos años en el media de hoy, de que el equipo juega con alto riesgo. El equipo juega a 50 metros, 40 metros del marco. Y eso es, o sea, es la idea del profe. Y eso pues yo creo que no la vamos a cambiar. Hoy cometimos más errores de lo normal. Y yo creo que por eso es que pagamos el partido. Gracias a Michael Barrantes, jugador del Zapriza. ¿Y a Carlos? Bueno, ¿qué hay más jugadores? Es a Jonathan Martínez del Zapriza, lo escuchamos. Hace tanto tiempo, seis meses. Es difícil, pero bueno, ahora ya estoy bien al 100%, a la disponibilidad del profe. Trabajar en los entrenamientos para hacer tiempo de tomar en cuenta. Cuesta asimilar un partido de estos, ¿verdad? Y era un resultado tan angultado. Y sobre todo, porque como al final de cuentas se terminan perdiendo. Sí, bueno. Resultado difícil para nosotros. Obviamente salimos con la mentalidad de ganar. Como dije antes, son errores nuestros propios, que el cual nos está costando puntos valiosos para nosotros. Y creo que no podemos seguir cometiendo errores muy sencillos, y cual nos cobra tres puntos. Ya te hablo, muchos errores. El centro llegó poco, pero llegó con peligro, ¿lo crees? Sí, llegó porque, por causa nuestra, por nuestros propios errores, en el primer tiempo nosotros tuvimos opciones bastante claras, y el guardamete de ellos fue muy bueno en tapar eso. Bueno, ahora hay nada que seguir trabajar, nada más, que es lo que se propone en la semana, trabajar para llegar más clarito en el otro partido. Es un golpe muy fuerte pensando en la ida de Belice, ¿verdad? Porque la motivación ahora es diferente. Sí, queríamos tres puntos para ir también tranquilos a Belice, y sacar un buen resultado. Bueno, es difícil estos golpes que nos da Santos, pero bueno, ahora queda levantar cabeza para trabajar y agarrar lo que viene, que es Belice ahora. Gracias, Jonathan Martínez, y aquí está Ricardo Blanco. Escuchamos, en Teletica Radio. Otra golpe y gol, y así fueron todos los goles. Se puede ver pelotazos, pero esta prisa no puede recibir cuatro goles. En esta cancha otra vez, si queremos ser campeón, tenemos que cortar eso. Ya, ya hay que chocar el mercado, ¿no? ¿Tienes dudas? Porque es un partido sí, un partido no, tal vez. Tienes toda la razón, se genera duda, no podemos generar duda. Eso es lo que generamos un día sí, otro día no, y lo doy toda la razón. ¿No ocupa porque se puede volver o se ve prevecible un equipo de esa prisa que con velocidad y con contragolpe le hacen daño? Me gustaría que vieran todo el partido. Tuvimos ocasiones, perdíamos la ola, en ocasión entre nosotros, y nos agarraron contragolpes. Entonces, no es velocidad de terminar la jugada de cualquier manera y estar bien parados. Eso es un equipo, lo vuelvo a reiterar. Dejemos de estar achacando la defensa. Si no terminamos la jugada, es un equipo. Si hacemos un gol, es un equipo. Si nos hacen un gol, es un equipo. Veamos el fútbol más objetivamente. No achaquemos que el fútbol, yo sé que si nos hacen un gol es la defensa, pero si se ve el partido contra Pérez y León, todos corríamos detrás del balón. Todos no damos un balón por perdido. Tal vez hoy dejamos de hacer cosas, pero veamos el fútbol más objetivamente. Es vergonzoso perder 4-0, tiene toda la razón. Dejamos espacios, tiene toda la razón. Pero hay que ver todos los complementos. Ricardo, pero hay también errores de marca, como la bola muerta. Usted dice que es de todo el equipo, pero hay errores también y rivales que al final de cuentas es pasafactura. Tiene toda la razón, pero se lo he dicho, bola muerta. Ahí hay responsabilidades de cada uno. Ahí hay que asumir responsabilidades. No espero que valga. Ganamos 3-0 bien el partido pasado. No sé qué pasó hoy. Nos metieron 4. No somos los más malos, pero tampoco somos los más buenos. Así que barba se remojo. Hay que tener más actitud en todo el terreno de juego como la que tuvimos el miércoles pasado. Ricardo, gracias a Ricardo Blanco. Vamos a escuchar a los jugadores del Santos. Aquí está Starling Matarita. Saludarlo en Teletica Radio. Le tiene la medida puesta al Zapriza. Ahora saben cómo hacerle daño, saben cómo golpearlo. Las últimas dos veces que han venido aquí se han llevado a un gol. Le gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Sí, lo hemos estudiado muy bien a Zapriza. Es un equipo que juega y deja jugar. Entonces, es muy fácil para el fútbol en nosotros y nuestra cancha. Y sí, ya tenemos dos victorias contra ellos y esperemos que sean más. Lo ocupaban, ¿verdad? No habían ganado en el torneo, no habían anotado. Y hacerlo de esta manera contra un equipo que ha llamado a ser campeón, un equipo que siempre trae mucha gente, es emocionalmente muy bueno para ustedes. Claro, sí, porque los dos primeros partidos no nos fue muy bien. Teníamos que sacar este resultado como era el lugar. Con el equipo que fuera, tenemos que ganar. Entonces, gracias a Dios se nos dio el resultado. El gol tuyo creo que es la estampa del partido al final, ¿verdad? No sé cuánto te quedas practicando, cuánto te quedas haciendo ese tipo de jugadas porque la pusiste del ángulo. Sí, no, gracias a Dios se me dio el gol. Sí, ahí practicamos entre la semana. Ahí el profe nos pone a practicar un poco. Entonces, gracias a Dios se me dio el gol. Gracias. Gracias a Starling Matarrita, que es el último jugador que se queda. Al final de cuentas, obviamente, uno entiende y ve la desazón que hay en los jugadores del Zapriza, en su rostro, en sus declaraciones. Y como dice, al final de cuentas, también Ricardo Blanco, la responsabilidad de todo el equipo. Ahora, se ataca mucho a zona defensiva, y con justa razón. Muy endeble esa línea de cuatro. Pero también el Zapriza, en su estilo de juego y en su forma de jugar, genera que esa línea defensiva se vea tan endeble, porque al final de cuentas pierden el balón en zonas complicadas y pasan ese tipo de situaciones. Perdió el Zapriza, goleado una vez más acá en el Eva Rodríguez. Los jugadores que ya se retiraron. Yo regreso con ustedes, don Andrés González, don Cristian Sandoval, compañeros, para también movilizarnos a la zona de conferencia de prensa y escuchar a Walter Centeno, principalmente, que es el primero que va a hablar acá en el Eva Rodríguez. Gracias, compañeros, con la conexión Colby. Gracias, Eduardo, la conexión Colby, la conexión Colby. Queda todavía un partido en esta jornada, Andrés, que pasa en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Cristian, le cuento que 2 a 0 gana el equipo de Jicaral. 2 a 0 termina el compromiso, 2 a 0 gana Jicaral. El segundo gol fue un golazo, un golazo de Yonay Kemora. El futbolista con la camiseta número 15 sacó su pierna derecha. Un remate increíble, imposible para el guardameta de la U Universitario, que pierde este compromiso, el cuadro de la U Universitario y ganó Jicaral. Cristian, resultado histórico. Un resultado histórico, la primera victoria del equipo de Jicaral en el fútbol de la máxima categoría. El equipo de Justin Campos gana por primera vez en el fútbol de la máxima categoría. Así que entonces, victoria de 2 goles por 0. El triunfo. Y pendiente de lo que suceda con el partido entre el cuadro de Guadalupe, que enfrentará al municipal Pérez Celedón. Voy con usted nuevamente, don Eduardo Castillo. Ya va encontrando ubicación en conferencias de prensa. Vamos a ir con todos los detalles de este compromiso entre Zaprisa y Santos. Y después estaremos desde el estadio Coñella Fonseca. Así que el panorama completo es suyo. Don Eduardo Castillo en parte baja, acá en Teletica Radio. Gracias, Cristian, que estamos ubicados, mi querido Estevitan. Ahí también para habilitar la otra vía que le estoy mencionando, mi querido amigo. Y sí, a la espera de Walter Centeno. Bueno, qué difícil el panorama para un Zaprisa, ¿verdad? Porque el Zaprisa tendrá que reponerse de este golpe, que no es fácil salir de una goleada, de un resultado como estos, para un conjunto como el Zaprisa, para después ir a jugar el partido más importante al inicio de la campaña, que es el Liga Conca Cap. Que si bien es cierto, los bandidos de Belmopan no deberían representar mayor peligro para el Zaprisa, pero con los hierros defensivos y con las dudas que genera, al final de cuentas uno no puede dejar de pensar que es un partido que puede ser complicado. Para jugar contra Guadalupe el próximo fin de semana, para nuevamente recibir en este caso a los bandidos de Belmopan y enfrentar el Clásico Nacional. Enfrentar el Clásico Nacional. Así que el programa para el conjunto zaprisa no es el mejor, ¿verdad? Y sobre todo ya teniendo en consideración, teniendo en consideración que en el campeonato de tres partidos ha perdido dos el conjunto morado. Y bien por el Santos, más allá de los hierros del Zaprisa. Y si decíamos que el conjunto morado, en días anteriores, el partido contra Pérez Celedón, tuvo mucho mérito, Zaprisa, pero muchos hierros, el equipo de Pérez Celedón, bueno, yo creo que también el análisis puede ser parecido. Hoy no hay que quitarle mérito al equipo de Santos de Guapiles. Lo hace muy bien el conjunto morado, también el equipo guapileño, mientras aquí están haciendo las pruebas de sonido para la conferencia de prensa, lo hace bien el Santos, que no había ganado, que no había notado, que le había costado el inicio, que le había costado en su casa, que había perdido contra el equipo de Guadalupe, y encontró la fórmula. Y como decía Stanley Matarrita, para nuestra forma de juego, para nuestro estilo, y por la clase de jugadores que tiene el Santos, se le hace fácil hacerle daño al Deportivo Zaprisa. Lo que pasa es que lo que el Zaprisa mostró el día de hoy, a cualquier equipo se le puede facilitar. Creo que la respuesta, la receta, la fórmula está. Ya los técnicos la saben. Y es lo que decía Cristian en su comentario de lo predecible, que se vuelve el conjunto dirigido por don Walter Centeno. Que vamos a ver qué explicaciones da, no a los medios de comunicación, ni tampoco a nosotros los periodistas, sino a los aficionados, que hoy también los aficionados del Zaprisa se fueron muy molestos de Leval Rodríguez. Entonces cayó el cuarto gol de Stanley Matarrita y se fueron inmediatamente. Se empezaron a levantar, molestos, bravos, le decían cosas al banquillo. No sé si es idilio al final de cuentas, ese romance que ha tenido históricamente el zapricismo con Walter Centeno, cuánto vaya a durar si el Zaprisa sigue teniendo estas presentaciones en el fútbol nacional. Así que estamos entonces a la espera de que venga don Walter Centeno. No sé si se va a demorar un poco más de lo normal, porque tenemos claro que hay mucha molestia. Hay mucha molestia y que probablemente una charla pesada la que se esté dando también en el camerino del Deportivo Zaprisa. Que es el resultado, al final de cuentas, más llamativo, sorrojante, que ha tenido esta tercera fecha del campeonato. aquí ya nos ha dejado varias noticias, varios, al final de cuentas, notas importantes como la victoria de la Liga Deportiva La Jolense en medio de la polémica, en medio de todo lo que se vivió con Don Keylor, que era en el arbitraje, los penales que sancionó, las faltas que no fueron faltas, y decisiones que tomó, tres goles por dos. Ganó al final de cuentas Herediano la Liga Deportiva La Jolense, Liga Deportiva La Jolense, el equipo rojí-amarillo, tres goles por dos, los manudos que hasta el momento son líderes del campeonato, Grecia, como ustedes ya lo dicen, golea cuatro goles por cero al equipo de Limón, otro resultado escandaloso, otro equipo de Limón que genera dudas, que genera muchas incertidumbres, un equipo de Limón que sigue sin puntuar, un equipo de Limón que uno no sabe en la realidad cómo está a nivel administrativo, con problemas de gramilla, con problemas a final de cuentas en términos generales pierde cuatro por cero, con Grecia, Cartaginés sacó una victoria vital, una victoria que creo que es más que necesaria para el equipo brumoso que lo hizo contra el campeón nacional contra San Carlos, y qué decir de San Carlos nuevamente, San Carlos que como lo decíamos de tres partidos ha perdido dos y al final de cuentas tampoco no es el mejor arranque para el campeón nacional, fecha histórica porque son los primeros tres puntos la primera victoria para el equipo de Jicaral Cercoba que le ganó dos por cero al equipo de la U dos por cero y pocos minutos finalizadas las conferencias de prensa finalizadas las declaraciones de don Walter Centeno y también de don Johnny Chávez iremos hasta el Coyella Fonseca con el último partido de la fecha número tres del campeonato nacional de la primera división porque juega el equipo de Guadalupe contra Pérez Celedón buen partido porque Pérez Celedón con la necesidad de limpiarse y de lavarse la cara y el equipo de Guadalupe que al final de cuentas el equipo de Guadalupe que puede ser líder del campeonato por lo menos quitarle liderato al equipo de Liga Deportiva de la Juvencia para la próxima jornada para el próximo fin de semana tenemos el choque entre San Carlos y Grecia este partido en teoría sería el sábado tres Herediano Jicaral y el domingo Zaprisa Guadalupe la U Cartaginés Limón contra el Santos de Guapiles y Pérez Celedón contra Liga Deportiva de la Juvencia aquí está don Walter Centeno así que vamos a escuchar las declaraciones del entrenador de el Deportivo de San Luis escuchamos ¿Cuál fue la pretensión del Deportivo de San Luis para el Deportivo de San Luis no, no en el mismo momento creo que fui muy muy enfático con los jugadores les dije que ese equipo es peligroso que viene de 2 a 0 que es el cartón de dos partidos consecutivos partidos y era rival el que iba a salir a la cancha muy agresivo sabía que que teníamos que hacerle daño porque cuando ellos hacen un gol defensivamente trabajan muy bien y posiblemente ahí manejan el partido de una manera diferente en el cual lo hacen bien y llegan el resultado pero en ningún momento menospreciamos al Santos de Guadalajara bueno buenas tardes los partidos ¿cómo le explica a usted a su afición bueno a su afición a su afición es el partido de San Luis mejor dicho un partido tan ejecutivo como el del miércoles que lo dará 3-0 con un equipo que es de mucho precio como un partido voy a venir aquí perder 4-0 y con los errores defensivos que vimos o sea ¿cómo le espera a usted la evolución del trabajo que usted ha tenido con un partido así como el otro? gracias bueno son cosas que manejo al interno se los dije a mis jugadores prácticamente eso se los hago saber a ellos en privado creo que ellos ya se dieron cuenta de las cosas que les 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 dije del partido y me lo dejo ahí y posteriormente ¿qué le puedo decir a la afición? aquí estoy yo yo voy a ir siempre al frente aquí no quiero que toquen los jugadores la verdad que el responsable soy yo vamos a a tratar de mejorar cosillas así como esas en defensiva pero manejarlo al interno así que ese es el camino ahora pero sabiendo que el culpable del mancador es Walter Stileno Walter buenas tardes estaría una cosa además de esta explicación que usted nos da un equipo que en la primera parte Zapriza puede perder por 4 por 5 como perdió el primer Madrid por 7 pero en la forma como le pasa por encima el equipo de Santos en la segunda parte porque la primera fue muy de tu a tu Zapriza tuvo muchas opciones el portero tuvo muy buenas intervenciones del equipo de Santos pero en la segunda parte Zapriza desapareció y uno dice ¿por qué en un primer tiempo que estaba muy parejo y en la segunda se pierde? ¿dónde sacase la conclusión para saber que Zapriza no sigue el mismo ritmo como dice la primera y la segunda? gracias bueno primero que todo buena pregunta creo que cuando nos hacen el gol el primer gol estábamos ahí ¿verdad? y posteriormente entramos al segundo tiempo y recibo un gol de balón parado y los muchachos otra vez se me fueron ¿verdad? digo yo entonces empezaron a tener más 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 pérdida de balón y el equipo agarró más fuerza ahora ya se asentó mejor el Santos y en ese caso ellos hicieron mejor el segundo tiempo lo supieron manejar de buena manera y por ahí nosotros ahí tuvimos algunas falencias que como les digo ya se las hice ver a los a los jugadores en el interno pero sí fueron dos dos tiempos muy diferentes en la cual venó bien ganado del equipo este de Santos Buenas tardes Antonio Cosa estamos en vivo atrás del Valle Solupia hablando con los jugadores haciendo la autocrítica ellos hablan de que son riesgos del sistema que están casados con él y que no van a cambiar ¿verdad? que ellos creen en la idea pero hasta donde el riesgo uno ve que por ejemplo hoy el equipo se ha llevado cuatro goles no ha jugado bien hasta donde puede llegar el límite de ser tan fiel a la idea o al sistema o mejor tomar decisiones incluso en el partido es que las decisiones las tomamos sabemos a lo que jugamos el riesgo siempre está y vamos perdiendo uno a cero ¿verdad? y si usted ve el segundo gol fue un un foul y ellos tienen gente importante ¿verdad? entonces tampoco le achaquemos a la defensa posteriormente el tercer gol es un pelotazo donde ya yo les había dicho que teníamos que quebrar la línea y tirarnos un poco para atrás dejamos picar la bola y ellos hacen el gol el cuarto gol fue casi igual un pelotazo los defensas tal vez no midieron bien la bola y tuvo que salir Aarón ¿verdad? tiro libre gol después de ahí yo creo que no hubo otra jugada el primer tiempo solo una creo y otra que se fue el número 10 pero el riesgo está cuando usted va perdiendo tiene que correr riesgo ¿verdad? aquel día también contra Pérez el León corrimos riesgos y ganamos hoy nos tocó perder no estuvimos tan concentrados y de ahí el marcador ¿qué tal se ha resolvido así cada 10 días usted habla de ese riesgo en las últimas dos visitas aquí ha perdido los rácones años no teme que se vuelva predecible no tal vez predecible pero me explico que le hayas tomado también la medida de que sepan cómo le pueden hacer daño debido a esos riesgos que usted no es virtud del equipo ¿verdad? nosotros tratar de de corregir todas esas cosas tal vez se han metido mucho con la idea de juego tal vez se han dicho muchas cosas alrededor del riesgo ¿verdad? estamos en un país que estamos acostumbrados a a vivir otra cosa tal vez para nadie es un secreto que así jugaba en Grecia al final en el momento en el cual yo sé que me van a decir que no es a prisa que Grecia no es a prisa ¿verdad? entonces pero esto ya lo había vivido con Grecia y en el momento en el cual ellos empiecen a ganar empiecen a ganar empiecen a ganar una seguidilla de juegos va a irle dando confianza y les va a quitar ese 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 momento ¿verdad? en el cual están pasando nuevamente contra Santos ¿verdad? porque ya es muy reiterativo contra ellos entonces por ahí que ya se los había dicho pero en fin mejor la próxima vez no se los vuelvo a repetir les voy a decir otra otra historia para que tratar de que ellos no no entren en ese en ese lapso bueno estas de vuelta dos preguntas rápidas primero ¿usted cree que la locatía pesa mucho en esa prisa porque ganan contundentemente 3-0 luego de visita con Santos Carlos Caen contra Santos Caen y la otra pregunta le llevé la estadística de las salidas de Aaron Cruz en el partido anterior y en este salió largo en 16-25 el partido anterior y en este sale que el corte están jugando de todas ¿a qué se debe ese cambio? bueno la primera pregunta ¿cuál era? perdón si sobre si pesa mucho la locatía no o sea no puede no puede pesar la localía ni la ni la ni la visita en esta camisa esta camisa siempre está acostumbrada a ganar en todo lugar ya yo se lo dije a los muchachos que no puede ser un día sí un día no esto si queremos tener grandes cosas tenemos que ser un equipo constante tanto en casa como afuera y por lo de las estadísticas bueno en el primer tiempo de Pérez Celedón logramos hacer un gol Pérez Celedón adelantó las líneas entonces cuando te adelantan líneas puedes jugar largo ¿verdad? hoy no pudimos jugar largo porque ellos hacían un bloque inmediatamente que terminaban el balón y ahí que si sacas la conclusión era obvio que íbamos a sacar la bola si no te presionas ¿verdad? donde tenemos jugadores de poca estatura en el cual tenemos que ser fieles a nuestro estilo entonces son situaciones de partidos que ellos tienen que ir y saben y se les ha dicho lo que tienen que hacer bueno el tema de la estatura lo comentábamos en el partido de falta de estatura el demotivo se apriza son las circunstancias que está viviendo y lo otro usted decía que no hay errores está pasando el tiempo y siguen apareciendo los errores ¿cómo cómo es todo bueno bueno sí sabemos de la de la estatura de nosotros hay prevenciones del caso les hemos dicho que a veces tenemos que ser más rápidos a la hora de tener esos contactos por el aire de estar atentos a la segunda bola sabemos de esa debilidad para nadie es un secreto y no seguirla trabajando más seguirla trabajando los errores más vamos tres fechas un anisterio de la branca que queremos el torneo es un torneo en el cual no es como empieza sino como termina y sobre la marcha vamos a ir mejorando estoy seguro no sé que en este momento voy a recibir palo de mucha gente verdad porque cuando se pierde el malo es uno cuando se ganan los 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 alabados son otros entonces tranquilo tranquilo Alex la verdad que consciente de la responsabilidad que se me viene acepto las críticas las críticas se manejan las críticas se se pelean son guerras que hay que pelear de una u otra forma yo las voy a pelear de una manera en el cual me baso en la confianza en en estar dándole confianza al jugador dándole que que siga intentándolo que siga que crea ese es el deber de todo entrenador y después de ahí confiar plenamente en la capacidad de cada uno de ellos no 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 aquí cuando ganamos el miércoles ganamos y todos eran eran maravillos ahora hoy perdemos ahora nos toca esto es un juego en conjunto esto es un juego en el que hay en los que los delanteros presionan en que los defensas saltan en la que los medios campistas rebotean pelean la segunda bola entonces es un una agrupación de muchas muchas cosas ¿verdad? entonces todos somos responsables tanto en la hora de ir a la ofensiva como en la hora de defender entonces aquí valoramos más eso y lo de Robinson sí tenemos una una baja muy sensible nuevamente se pierde dos o tres meses la verdad que es la lesión el doctor les puede decir con más certeza como como es el estado de la lesión y no no esperando que se recuperen finaliza finaliza entonces la conferencia de prensa sí no se ha dado el parte médico oficial de Alexander Robinson y vamos a ver antes de que venga Johnny Chávez si podemos hablar con el médico porque bueno Walter habla de la situación de que son dos o tres meses que se podría perder Alexander Robinson no es algo tenemos entendido que no es algo de rodilla por lo menos una lesión similar a la que había habido ahí me avisa mi querido pancito si sale el médico de esa prisa aquí viene don Johnny Chávez también para hablar para los medios de comunicación así que vamos a escuchar al técnico de Santos para tener confirmación de al final de cuentas de qué es lo que pasa con Alexander Robinson que salió molesto creo que es de la parte de la INLE por lo menos en ese sector salió resentido contra el equipo de Pérez Ceredón no se había dado el parte médico todavía por lo menos de manera oficial y ya escuchamos aquí entonces al final de cuentas la conferencia de prensa con Johnny Chávez técnico de el Santos de Guapeles escuchamos ¿verdad que uno verá que uno ver fútbol muy fácil desde la cabina o es que el Santos lo hace fácil porque hoy en la primera parte fue muy parejo el portero de ustedes muy bien en esta intervención ante Spinoza pero creo que en la segunda parte un equipo con dos bloques muy bien y por los costados muy superiores el equipo de Santos de Guapeles nunca se echaron atrás pese a ir ganando 2 a 0 3 a 0 este es el ritmo que usted quiere y repito este fútbol tan fácil como hoy lo hizo el equipo de Santos gracias bueno el miércoles bueno son los críticas porque no nos encontramos de ese ritmo hoy de entrada queríamos jugar 1-5-3-2 dos delanteros y que haya espacio para los remates de media distancia donde estuvo bien Spinoza pero ajustamos el 5-4-1 que se convierte en 3-4-3 si pasamos muy bien el balón cerramos bien los espacios debemos contraataques debemos juego y sabemos que esa prisa debemos atacar que gente gente rápida pero también deja los espacios así que en juegos abiertos el equipo puede verse así en juegos cerrados tenemos que cambiar elegir mejor los jugadores para poder mantener el ritmo del juego eso es importante la velocidad nosotros ese sistema nos ha dado mucho éxito tiene nuevos intérpretes hay que afinarnos hoy encontramos muy bien esa fórmula velocidad buenos pases porque esa velocidad de estas pases cuando no se puede atacar la velocidad mantener el balón cuidarlo hoy encontramos ese equilibrio que no tuvimos en los dos primeros juegos así que tenemos que ir perfeccionando cuando ya esté Mare y de este vuelta Brian López que son jugadores más rápidos todavía que son vertiginos desde el arco creo que podemos mejorar y seguir educando sobre todo los volantes centrales para que ellos tengan esa lectura y la sensibilidad en el pase y podemos encontrar la mejor versión ahora Buenas tardes Don Johnny y el Manacu para la Nación quería hacer la otra más rápida el primero es un grupo de M12 por supuesto que en el partido anterior si de donde salió se hizo la mejor aquí o viene a otro lado y usted lo reclutó y lo otro quería saber si en la forma como usted está sirviendo de la velocidad de los pases o no es algo del monófago de Santos o es algo que usted inventó muy especial por el estudio que usted hizo del deportivo cariño como debida bien M de Espinosa debutó en Cariari fue el ficha de Víctor Bahía para hablar a Víctor y nos lo prestaron un año ya el el de Cariari era el equipo Cariari el debutó segundo fue el equipo de la zona y Pablo Camacho lo recomendó muy bien se habló con Víctor en ese momento y ya tiene años medio de estar acá ha sido paciente hizo muy buena pretemporada buenos juegos en Nicaragua un buen juego aquí contra Miguelito y hoy mucho crecimiento es un muchacho que es muy un trabajador necesita tener más voz de mando pero no hay más tiene los porteros que saben que más van a tarde lo otro creo que hoy es mucho el acomodo con los jugadores usted tiene dos buenos pasadores como Raymond y Matarito tiene gente que corre bien Lunas Yaybun los de las bandas entonces es equilibrio que no encontramos ni contra Cartago ni contra Guadalupe no los dan ellos Matarito tenía varios meses de llenado lo hemos llevado poco a poco Raymond venido con las molestias creo que fue encontrar la adecuada combinación de jugadores para encontrar ese tipo de paz ese tipo de ritmo que se vio en el equipo de ataque Bueno regresamos creo que con eso podemos estar estamos tratando de conseguir las declaraciones del médico del deportivo Zapriza en este caso el médico Alejandro Campos que al final de cuentas nos pueda confirmar lo que pasa es que si se vuelve un poco complicado por la cantidad de público Zapriza sale por otro sector se va por otro sector así que estamos en ese momento estamos en las afueras más bien del estadio aquí por donde está el autobús del conjunto morado para tratar de conseguir en este caso las declaraciones del médico del deportivo Zapriza para ver si nos pueden facilitar haremos lo posible porque el equipo si en este caso sale resguardado mucha seguridad hay mucho aficionado en la parte exterior del estadio y bueno vamos a ver si podemos en este caso movilizarnos escuchar al médico de Zapriza luego de esta de esta dolorosa derrota del conjunto morado que pierde y que sale goleado una vez más por este sector va a ser muy difícil así que vamos a intentar nuevamente ingresar al estadio para tener al final al médico de Zapriza que dijeron que no iba a dar declaraciones iba a ser muy complicado por la situación acá del estadio de Santos que buena victoria de Santos más allá de todo lo que hemos hablado de lo que hemos conversado y lo que el Zapriza sufrió el día de hoy en la zona defensiva y de análisis al final de cuentas también las declaraciones de Walter Centeno todo lo que dijo el médico más bien el técnico del Deportivo Zapriza completamente responsable de la derrota del resultado sobre todas las maneras de juego que vivió el Deportivo Zapriza y repetimos que Junto Morado que se va se va el día de mañana a Belice se va el día de Belice ¿Quién sigue hablando? Johnny Chávez vamos a escucharlo ¿Qué le ha parecido el futbolista y qué le puede aportar al fútbol del Santos? Bien en la pretemporada se vio muy bien eso con los 6 8 los dos los primeros juegos le cuesta pero ¿por qué le cuesta? porque el equipo le está ayudando lo estamos deteniendo el jugador muy inteligente para atacar el espacio libre además de eso si no puede construir entonces en los primeros juegos que hicimos par de largos y estar preparados entonces él nos da velocidad definición pues es un buen definidor también el juego puede ser si logramos rodearlo de gente como como Reymos como Matarita ahora que esté Malik y Brian López se sintió muy bien en la pretemporada con López Brian y Reymos lo que pasa es que Brian se le aceleró contra San Miguel se lo logramos agrupar con esa gente ahora ya en más es un que es el definidor que puede darlos tanto goles como asistencias y con eso finaliza entonces la conferencia de prensa vamos a ver si si por aquí está el doctor el doctor de esa prisa coger coger no está coger no está el doc el doctor el bus ya salió entonces el médico de esa prisa así que vamos a a tener que confirmar esa noticia en otro minuto lo de Alexander Robinson que si tuvo entonces la mala suerte de irse de irse lesionado frente a Pérez Celedón y que bueno se perdería mucho muchos partidos qué malos años para Alexander Robinson una lástima para el defensor de esa prisa que se ha perdido por completo entonces la posibilidad de poder tener participación activa aquí estamos al costado del autobús y estamos haciendo la la consulta de que si puede hablar con el médico del deportivo de esa prisa que me dicen que ya está dentro el médico ya está en el autobús entonces si estamos a la espera entonces de ver si nos la posibilidad de hablar con el médico todo será en este caso de la buena voluntad que tenga el Zapriza que tenga el jefe de prensa y y el médico porque si ya está en el autobús y y bueno no hemos tenido el chance al final de cuentas de escuchar no ha hablado los medios de comunicación y no ha sido tampoco el parte oficial el parte oficial del deportivo Zapriza así que más bien creo que nosotros ya deberíamos estar finalizando en esta en este servicio en este trabajo periodístico del estadio Evaldo Rodríguez el conjunto morado que al final se irá del país el día de mañana viajará rumbo a El Salvador hará una escala en El Salvador y luego se irá a Belice para jugar el próximo miércoles contra los bandidos de Belmopan ese partido el primero de los morados por la liga cada vez con Cacá Zapriza que se irá a tratar de lavar la cara entonces luego de esta sonada derrota de cuatro goles por cero frente al Santos de Guaple nosotros devolvemos los micrófonos todos los jugadores de Zapriza y cuerpo técnico en el autobús y devolvemos entonces ustedes compañeros el pase para que ustedes también las últimas impresiones y sensaciones de esta derrota y posteriormente irnos al Coyella Ponseca porque juega Guadalupe juega Pérez Saledón el último partido de la temporada más bien de la campaña de la tercera fecha y que usted la vive acá por Teletica Radio 91.5 compañeros en la cabina principal egreso con ustedes con la conexión Colby gracias Eduardo muchísimas gracias excelente trabajo ha perdido el Deportivo Zapriza la noticia del fin de semana cuatro goles por cero no solo que haya perdido sino que perdió cuatro goles por cero el Deportivo Zapriza eso por supuesto va a tener mucho análisis y mucha repercusión perdió el Zapriza contra el Santos de Guapiles cuatro goles por cero ya escucharon entonces todos los detalles desde Guapiles donde el Zapriza ha perdido y en una jornada de campeonato nacional que ha tenido muchos resultados entre ellos la victoria entre la Liga Deportiva de la Jolencia y el Club Esporer herediano ganó la Liga tres goles por dos en un partido muy polémico ganó Grecia cuatro goles por cero contra el equipo de Limón uno por cero Cartaginés contra el equipo de San Carlos decíamos el triunfo de Jicaral histórico el primero en primera división dos a cero ganó Jicaral contra la Universitario y el equipo del Santos el Santos de Guapiles derrotó cuatro goles por cero contra el Deportivo Zapriza descuento arrancan los segundos cuarenta y cinco minutos la selección la selección femenina está en los Juegos Panamericanos de Lima y va perdiendo uno por cero uno por cero va perdiendo la selección femenina allá en Lima contra la selección de Panamá en la noticia a nombre de Epson estamos listos en el estadio Coyella Fonseca juega el equipo de Guadalupe local contra el municipal de Pérez Ceredón que ya gana uno por cero pero los detalles los tiene Ricardo Cordero Carlos Chinchilla en Teletica Radio